Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a jugar a Inexistence para el PC. Este es un juego que salió para la plataforma de Steam en febrero del año 2016. Y me lo estuvieron recomendando, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Sabes por qué estoy aquí? No. Estoy muy seguro. Parece que este mundo necesita protectores, como somos llamados. Creados por los dioses para mantener a este mundo en paz. ¿Paz? Siento como que el mundo no necesita paz. ¿Qué estás haciendo? ¡Aléjate de mi hermana! Ella solo está dormida. Algo así. ¿Qué estás diciendo? ¡Despiértala! Es demasiado tarde, Halt. Vas a ser testigo del nacimiento de un nuevo mundo. Un mundo de oscuridad y resurgimiento. Como un protector, tu hermana trae paz y armonía a esta isla. Pero estoy cansado de esta paz. Cansado de esta ilusión. Solo puedo asumir que su sueño está ligado a tu traicionera alma. Solo hay una forma de detener esta locura. En teoría, sí. Pero en realidad, inclusive un protector como tú no es lo suficientemente fuerte para derrotarme. Esta isla se debilita minuto a minuto. Monstruos están invadiendo mientras hablamos. Debo regresar al castillo para terminar lo que he iniciado. ¡Alejate del camino de Klaus, Halt! ¡Vea, pues! ¡Klaus! Él me subestima. Yo también soy un protector. Él no sabe de lo que soy capaz. Hermana mayor. Te prometo que te sacaré de esto. Bueno, como es interesante el juego, ¿no? Por lo menos la música me gusta. Dice... Voy a sacarte de esto, hermana. Lo prometo. Nada más interesante. Bueno, vamos con todo. Halt. Dice que presiona el botón A para saltar. Bien. Presiona el botón X para atacar a enemigos que intentan detenerte. Además, puedes destruir los bloques para encontrar obsequios. ¿Sí? Bueno, ¿una monedita? Sirve. Puntos de experiencia son otorgados cada vez que derrotas un enemigo. Consigues suficientes y podrás incrementar tus estatus. Estadísticas. Bueno, asumo que la experiencia es esa barra verde que está en la parte inferior. ¿Qué hice aquí? Puedes hacer un salto hacia atrás presionando el botón A y el control hacia abajo. Hacer esto te permite esquivar los ataques enemigos más rápidamente. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Hasta, hijo de madre! ¡Sí, moneda! ¡Bien! Estoy haciendo rico. Al presionar el X justo antes de que tu ataque se termine, podrás golpear al enemigo una segunda vez. Domínalo para rápidamente lastimar a tus enemigos. ¿Sí? Sirve en hooky, ¿no? ¡Bien! Esto vamos a incrementar la fuerza y la defensa. Una poción. ¿Qué hace la poción? Obviamente me incrementa 150 de energía. Tengo 287. O sea que la mitad aproximadamente. Uy, ya me ha disparado. ¡Vamos! Bueno, vamos a la tienda Ese por aquí Usa las fuentes para recobrar Toda tu energía Toda tu salud Y salvar tu avance ¡Claro, me sirve! Ahora sí, vamos a la tienda A ver qué hay aquí ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa forma de hablar a la gente en sus propias casas! Yo soy Zahasvala Solo un anciano Y un tendero en mi tiempo libre ¿Zahasvala? ¿Un tendero? ¿Qué podrías vender en un lugar como este? Tengo todo tipo de cosas Mi última adquisición es un artefacto Que te permite usar magia Es una habilidad muy útil Para un héroe recién nacido Como tú ¡Ja, ja, ja! Por cierto Eso podría ser Bastante útil Por supuesto No dudes en mirar mercancía Tal vez puedas encontrar algo útil Para tu viaje Ay, casi lo olvido Sucede que estoy coleccionando algunas Piezas de rompecabezas doradas Siete de ellas están escondidas en esta isla Si no te importa Si no te importa traerme las que encuentres Te recompensaré Generosamente Bueno Zahasvala Yo te conozco de otro juego, ¿no? Vamos a comprar el La magia de este mapa también Me parece interesante Curioso como está aquí corrido, ¿no? Hay un pixel ahí Bueno, en fin Analicemos esos pequeños detalles Bueno, vamos a ver qué cogimos Mapa del castillo Interesante Me pregunto si venderán otros mapas Adquirirás nuevas habilidades durante tu viaje Algunas se requerirán para que progreses Echa un vistazo En el menú de habilidades Para ver qué habilidades has obtenido Y cómo usarlas Buena idea Vamos a revisar Están las habilidades Bueno, esto es el salto hacia atrás Esta dice que cuando me golpeen Y mientras que esté en el aire Puedo presionar el botón B Para recuperarme Interesante Y presiona el botón B Para disparar proyectiles mágicos Bueno, esto es lo que acabo de coger, ¿no? Bien Este Vamos por aquí Aquí está la primera pieza de rompecabezas Me gusta que Este personaje salta bastante, ¿no? Bueno, vamos a la caverna Uy, ¿qué fue eso? Por aquí hay Oh, para grabar Bien Dice que Algunos enemigos pueden Envenenarte Siempre estás seguro De tener un antídoto contigo Solo en caso de que necesites curarte Gracias por el consejo No tengo antídoto en este momento Uy Vamos a ver por acá ¿Qué hay? Bien Tienen buena energía Esos dos enemigos, ¿no? Una armadura Bien ¿Me sirve? Obvio que me sirve Aumenta 10 de defensa Está bien Está bien Pero, ¿eh? Salta alto Pero tampoco tanto Otra vez Otra vez de nivel Bien Bien Bueno, por lo menos Al principio Están dando buenos niveles ¿No? Está subiendo bastante Desnivel ¿No? ¿Yo? ¿Estás abungen? ¿Genial ¿Es mejorar? ¿Era ¿Erar Es ¿Era Bueno algo me dice que no me va a gustar mucho si me caigo a la lava y estos enemigos que en alguna parte les he visto se parecen a los de mario rpg los del bosque, esos arcos que duermen a la gente con flechas en el pueblo ese donde uno encuentra a Gino este hijo de madre bueno el segundo ataque tiene buen rango de frente uy casi me caigo voy a ir donde grabar pero vamos a investigar por acá primero un antídoto bien vamos a grabar que me sirve bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden darle pulgar arriba compartir y suscribirse nos vemos en el próximo let's play hasta pronto